¡Suscríbete! Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Si la tocar, si la intero, se me salta el corazón Porque tocan con sabores de ritmo barranquero Si la tocar, si la intero, se me salta el corazón Porque tocan con sabores de ritmo barranquero Todos la quieren cantar, digáis la maraca y verán Por ser parrandera y buena sentimiento nacional Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Todos la quieren cantar, digáis la maraca y verán Por ser parrandera y buena sentimiento nacional Por su ritmo sin igual que penetra por la pena Vamos a cantar con ganas esta gaita marrontera De la goza de Venezuela desde el sur y hasta la monaca Vamos a cantar con ganas esta gaita marrontera De la goza de Venezuela desde el sur y hasta la monaca Todos la quieren cantar, digáis la maraca y verán Por ser parrandera y buena sentimiento nacional Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Todos la quieren cantar, digáis la maraca y verán Por ser parrandera y buena sentimiento nacional Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Ya mi gaita parrandera está causando sensación Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Ya mi gaita parrandera está causando sensación Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Todos la quieren cantar, digáis la maraca y verán Por ser parrandera y buena sentimiento nacional Con su ritmo sin igual que penetra por la pena Todos la quieren cantar, digáis la maraca y verán Por ser parrandera y buena sentimiento nacional Con su ritmo sin igual que penetra por la pena